y no acabo de perder la partida acabo de entrar así que con calma vamos a ver una partida del phantom forces me han dicho varias armas que quieren que pruebe me han dicho diferentes combinaciones pero hoy voy a hacer un reto porque como me siento así como para hacer reto me hicieron un reto de 25 kills con el au con la usi no sé si la verdad sea buena idea una cosa que me dijo la persona que me lo dijo en los comentarios si alguien sabe quién es me lo puede poner porque no encontró el comentario estuve buscándolo en el vídeo no sé si la persona lo borró o si lo categorizó después como spam o lo que sea pero no lo encuentro eran 25 kills con la usi en cualquier mapa que saliera no podía escoger el mapa sino que en el mapa que saliera este no es el mejor mapa ya les digo yo para hacer esto hay un nivel 200 así que pero está en mi equipo por lo menos así que a lo menos se cambia pero ya veremos tenemos que hacer 25 kills esto no va a ser fácil porque este mapa es bastante lejos pero se pueden hacer granadas porque siempre en todos los retos siempre uso granadas no creo que tengan ningún problema con eso colé la granada bien no creo que tengamos ningún problema con eso sinceramente estamos buenos somos buenos recargamos tenemos el primer kill o corre 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 que lo acabo de ver el pro player es ya llegó el primer pro player del brinco invertido vamos a tirar una granada por ahí bien coladita bien si la tiramos bien y rebota en la pared justamente ahí está eso es un kill madre mía ese tipo no estaba ahí eso es la cosa que esas son las cosas que me que me enfadan del juego estas son las cosas que a mí más me enfadan de este juego que el tipo no estaba ahí what el señor jesucristo muerte el tipo no estaba ahí ese tipo no estaba ahí yo me viré y no estaba ahí y de repente apareció o exponean ahí o los buques o los spawn están bugueadísimo quien me está disparando pero 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 cogerlo con calma loco llevo tres kills nada más viene viene lo podemos hacer lo podemos wow 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 calma 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 vamos a calmarnos vamos a calmarnos que los ánimos están un poquito subiditos los ánimos están subiditos esta arma es demasiado lenta es que yo no sé a quién se le ocurrió pero por qué la uzi dispara tan lento no tengo ninguna idea mira este ya ya empezamos con el primer compañero campeando no sé a quién va a matar desde ahí arriba pero te garantizo que cero o ninguno vamos vamos tenemos la zona para capturar bien vamos a puchar yo creo que voy a puchar a territorio enemigo a la B que es territorio enemigo como detesto esto bueno pero nos faltan 20 kills la partida va a las millas nos faltan 19 vamos podemos hacerlo podemos hacerlo uno están capturando todos los puntos esto no es bueno muerto bien 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 wow 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 bien no me dieron asistencia lol ellos tienen un par de tienen un par de nivel alto pero que acabo de esponear por favor asistencia la micro uzi cuenta como uzi así que bueno no sé pero vamos a intentar usar la uzi principalmente me cago en es que todo el mundo me están puchando está todo el mundo puchando necesitamos a alguien que tenga una buena posición porque es que ahora mismo mira eso loco un tiro a la cabeza y me muero estos son los pro players del siglo que hasta el nivel 200 no tiene ni 15 kills por acá muerto 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 mira mira eso mira ese tiro mira ese tiro mira ese tiro un nivel 1 a quien le dispara soy bueno coño que hace captura el punto loco que lo tenemos aquí atrás tienes el estás parado encima el punto y no lo capturas perdemos compañero que hay que capturar el punto también muerto 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 no te mueras no te vayas a morir una asistencia pero si le vacía el clip en la cabeza what ok no veo casi tengo que cerrar la ventana tengo que ponerle el laser wow 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 tengo que ponerle el laser a ver si se cerra la ventana ponerle el laser vamos a venir aquí quizás no sea el mejor momento para ponerle supresor no flashlight no vamos a ponerle el laser o el extendex talk No sé si esto me ayude A mejorar un poquito la puntería Pero se lo quiero poner Me llevo una asistencia Me llevo la marca Perdemos, chacho No es manera de no perder cuando los compáis Ok Así te digo yo Un kill, ¿no? ¡Ay! No, la granada ¡Corre! ¡No! ¿What the fuck? Pues si están lloviendo aquí granada Como si esto fuera el fin del mundo Me muero Me mata la granada ¡No! ¿Por qué me pincho ahí, loco? ¡Arreglen la mierda de juego esta, por favor! Otra asistencia, loco, pero... ¿Y ese men? ¿De dónde salió ese men? En la partida se está acabando también a las millas Muerto Capturar el punto Capturar el punto Bien, recargamos Bien, 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 bien Ok, estamos capturando un par de puntos Ahora Vamos a intentar retenerlo Porque Capturar... ¿En serio le di ahí? Capturarlo es una cosa Pero retenerlo es lo más importante Ya perdimos B Y probablemente vamos a perder A En segundos Bien, bien, bien La doble, por fin Por fin ya estamos mejorando 16, 14 No estamos... No estamos tan bien Pero, oye Me estoy defendiendo un poquito mejor Le quiero dar una oportunidad a esta arma La razón por la que estamos jugando esto Simplemente porque le quiero dar una oportunidad Porque mucha gente me ha dicho La he probado Y ya tengo un par de... Attachments Y mejoras y cosas Y la verdad es que no está tan mala Pero... No me sigue gustando mucho Mira Mira este men Mira este men Mira este men Mira este men Un nivel 96 Un nivel 96 Que ya lo consideraría un buen jugador O lo que sea Campeando Está campeando el punto Tírate Tírate, tírate ¿Cómo me mata ese? Si yo estoy en el otro lado Yo no me voy a dejar llevar por las cámaras Ya, yo creo que las cámaras están buggeadas O las cámaras de muerte Las cámaras de muerte, no Las posiciones de los enemigos No sé si es que se equivoca o lo que sea Pero no me hace sentido que me haya matado Si está en la curva Pero bueno Muérete, ven Muérete, muérete Muerto Bien Vamos a estar rondando los 20 ¿Tenemos que hacer 25? 20 Bien Tenemos supresores No creo que esta arma sea una buena idea ponerle un supresor Si te digo La verdad Yo creo que un supresor dañaría el arma Porque no hace mucho daño tampoco Así que Ponerle un supresor sería como arriesgarnos Yo diría Para mí sería mucho el riesgo Y el daño muy poco Bien, bien, bien Ahora estamos mejorando un poquito Tengo que jugar un poquito más a distancia con ella Ok Porque de cerca Es muy lenta Para la pelea de cerca Es como un poquito más Media Media Distancia Más o menos Dependiendo un poco de Cómo la use y todo eso Yo diría media De media a larga distancia No, ocho de vida No Ocho de vida No Que te di tres Tres hechos en la cabeza Y Bueno, si son hechos son a la cabeza Un poco estúpido Pero bueno Eso nadie lo escuchó chicos Me dieron una asistencia de 32 Espero que no haya sido eso Porque Es imposible Una cosa que me dijeron Que No lo sabía Es que en la partida anterior que grabé Había un hacker Les voy a dejar la partida en los comentarios Para si a alguno le interesa verla Y es que Había alguien que se subía la vida En un segundo Se subía la vida entera En un segundo Como que Si lo dejabas vivo Por más de un segundo Se cubría la vida completa Y alguien se dio cuenta En los comentarios Y lo puso Así que muchísimas gracias El que lo puso Reporté la cuenta Por hacks En Roblox A ver si Si es cierto O sea no pierdo nada Si no Oye este equipo iba Muy bien Pero ahora como que Se les aflojó la tripa O tuvieron que salir al baño Corriendo O algo porque Estaban aflojados Tengo que buscar un láser Es lo próximo que necesito Bien, bien La triple Vertical grip Se lo vamos a poner ahora mismo Se lo vamos a poner ahora mismo Porque ya Hemos mejorado un poquito La partida Aunque estamos a punto De perder Eh ¿Dónde está el otro? Vamos a ponerle Vertical grip A ver si Por lo menos Porque si es precisa Pues está bien La puedo usar De arma A media distancia Coño El problema es Cuando no es precisa Yo estaba adentro Eso es lo que yo me quejo Yo estaba adentro En mi cámara Pero en la de él Yo estaba afuera Que es lo que yo me quejo Que nunca arreglan del juego El netcode del juego Si eso fuera Call of Duty O sea ya el juego Lo hubiese encerrado Ok Recarga Si esto fuera un juego De Call of Duty Ya hubiesen cerrado El juego Lo hubiesen vendido Y Todo el mundo va afuera Porque es que Es que Injugable Uh Uh Cuidado Cuidado que el arma Se siente Mejor Cuidadito que el arma Se siente Firme Se siente poderosa Cuidadito que Puede ser esto Un cambio A buena Que una Es una lástima Que vayamos a perder Después de la remontada Que casi le sacamos Porque esto es una remontada Estilo Yomoloco 96 Pero bueno Vamos a ayudarte No Perfecto Bueno no importa Tengo que capturar el B No tiene una granada Con suerte Si perfecto Buena granada Es un kill No es un kill Pero asistencia Me la llevo Ahí está el compa A capturar el punto A capturar el punto Vamos Bien Puntito capturado Tenemos un par de enemigos Vamos a dejarlos marcaditos Todos Para que los vean Los compañeros Bien 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 Eso fue una locura 27 Hicimos el reto No está mal Y considerando que estoy Cuarto Pero los demás Están Más cerca Porque no se han movido De la zona Pero bueno Si tan solo hubiésemos Jugado un poquito mejor Al principio Porque mi equipo Se quedó un poquito En las miércoles Esa granada Es un kill Esa granada es un kill Y lo sabe todo el mundo No Esa granada era casi un kill ¡Uepa! Spoteado Spoteado también ¡Uepa! Mira ese loco O sea Desde Santo Domingo Me está disparando Vamos a ver si llegamos a 30 Es que le quiero dar Una oportunidad al arma Porque me está gustando O sea Ahora sentí un poquito Un poquito más de precisión Con el arma Pero es lenta O sea Es muy lenta Para el daño que hace No sé si después Se le podrá hacer Alguna mejora Al cargador Por lo menos Que tiene pocas balas No hace mucho daño Era un poco inestable Ahora con estos Mejora un poquito 28, 24 No sé chicos Quiero que me digan Qué opinan del arma Quiero que me digan Los pros y los cons Lo bueno que tiene el arma Lo malo que tiene el arma A ver si Si creen que le debería dar Otra oportunidad En otro mapa más pequeño Me lo dejan saber chicos Así que nada Espero les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Le ponen a like Comentar, suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós